Nos lanzamos a la feria de Bollé en el municipio de Cadereyta de Montes. Pero no es cualquier feria, es la feria del pulque y de la barbacoa. Esta feria reúne las mejores recetas y sabor de la barbacoa. Para los amantes de los taquitos hay de todo. Montalayo con huesito, bien doradita y por supuesto blandita. Acompañado de las mejores salsas para estos riquísimos taquitos y por supuesto su caldito. Desde el 20 al 23 de septiembre. Con distintas actividades como conciertos, venta de artículos, la feria. Con sus juegos mecánicos y un tianguis en donde encontrarás distintos productos ideales de una feria. Los hoyos de la barbacoa se abren a partir de las 8 de la mañana y aproximadamente hasta las 3 de la tarde que se acaba. Pero la feria continúa hasta las 10 de la noche por lo menos. La entrada es gratuita y hay un ambiente totalmente familiar. Lo importante es ir a comer, ir a tomar y por supuesto disfrutar de la feria. Pero recuerda que no es cualquier bebida, es pulque. Pulque natural, aguamiel o los deliciosos curados. Que guayaba, que piñón, que piña con apio, cacahuate, mazapán, café. Hay un montón de sabores y la verdad es que están buenísimos. Recuerda que el pulque es la bebida de los dioses. Además de un exquisito manjar, es refrescante e ideal para acompañar la barbacoa. Además el que va a Bollé va a tomar un buen pulque. Acompañado a esta fiesta se une la feria en honor a San Antonio de Padua, el santo patrón de Bollé. En donde además de la fere y los juegos mecánicos, también están los tradicionales castillos de pirotecnia. Las danzas y las actividades religiosas a este santo franciscano. Este es uno más de los atractivos de Querétaro. Sigamos disfrutando de Bollé y de México.